Tiki 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 Tuba Tiki 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 Tuba Tiki 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 Tuba Nos acercamos, profundamente nos miramos Con esta canción nos conectamos Bailamos lento, ese fue el procedimiento Hasta le metimos sentimiento Baila exótico, pégate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación, que suene el tiqui tiqui hasta que salga el sol Es una atracción que tenemos, hay tanta química y se nota el deseo Que llegue el viernes para vernos de nuevo Baila exótico, como tú y yo sabemos Tiki 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 Baila exótico, pégate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación, que suene el tiqui tiki hasta que salga el sol Tiki 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 t Muta no sé yo